Bailoteo, mezclo con fumeteo, eo Eso, darteo, chaciar tu deseo ¿A qué no te atreves a soltarte conmigo? A acostarte conmigo sin ningún compromiso ¿A qué no te atreves a soltarte conmigo? A acostarte conmigo sin ningún compromiso Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao De gusto porque en la cama soy un degenerao Le llego acelerao y loco por echarte cuarenta Contigo la bellaquera aumenta Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam que le mete reggaeton pa' chingarte O a depositar, tú a resucitarle Esta vez yo no quiero que pares de gritar Tú no eres mi marido, ni tampoco mi nombre Solamente el cangri que cuando yo llamo me responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde